Un asistente y bueno, yo lo asistí, me encanta, me gusta. ¿Quién te gusta? ¿La magia o el? Contéstame, tres segundos. Uno, dos, tres. La magia y cruz. Vení para acá. Quédate tranquila, yo la cuido. Yo la cuido, yo sé cuidarla. Bueno, no te voy a extrañar. Un besito. ¿Quién sabe cuidar vos? ¿A quién cuidás? Estaba hablando con mi vieja. ¿Con quién hablás? Siguiendo, mi vieja. ¿Con tu vieja? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa vos con mi hermana? ¿Qué te pasa con mi hermana? Ah, era eso. A mí no me pasa nada, ¿eh? Es otra persona. Ah, pará, como otra persona. ¿Quién es otra persona? No, yo no soy voto, no soy voto. Bueno, está bien. Yo me lastimo. Qué lástima, ¿no? Ahora llega. Tenía información, no la digo. Pará, 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 pará. No, no, pará, porque con eso no se jode. Viste, con mi hermana tampoco, ¿eh? Bueno, habla. ¿Habrá vos? No, hablá vos. Hablá vos. Hablá vos. Hablá yo. Bueno, hablá vos. Chao. Bueno, no, no, pará, pará, pará. ¿Vas vos o me voy yo? Hablemos. Estuve en lo de Chillo. ¿En lo de Chino? En lo de Chino. En lo de Chino y... Y la gallega me dio unas cosas para... Para Alegra. Yo la vi y me dijo que te dé un mensaje. Me dijo que... Me dijo que... Que la entiendas y que... Que ella está bien. Que no la molestes y que la respetes. Ey, yo sé que esto no es fácil para vos. Yo no la conozco mucho, pero... Sonó sincera. Está bien. Che, hola, hola. ¿Te acordás? El tema es mi hermanita. Todavía no lo hablamos. Ah, sí, que... Que no soy yo. O sea... Es Iván. Tu hermana le cabe cerebro. Ah, listo. Es el cerebro, ¿eh? Sí, sé. No, tú soy sincero. Te voy a decir algo. Espero que no te duela. Pero antes de que se coma mi hermana... Prefiero que se coma a tu hermana. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Dale, no seas chiquilina. ¿Yo chiquilina? Vos sos puro bla, bla, nene. Bueno, cortémosla con esto y vas a ver que no soy blaná. Sí, dale, cortémosla. Bajame acá, chau. Vos me metés en muchos líos, ¿entendés? Primero lo de mi mamá. Después lo de la mujer empanada que estaba re loca. Hablando de mi mamá, la tengo que ir a despedir al aeropuerto. ¿A dónde se va? ¿Qué te importa? O sea, no te exige. No me cambies de tema. No, pero a mí no me importa. Vos sacaste el tema. ¿Y la Bernadita qué? Y bueno, eso llamarlo salir del pozo. No, no, no. A mí no me metás cuenta. Eso te llama no tenerla bien puesta. No, no, no. No te confundas, ¿eh? Que yo la tengo bien puesta. Y no me cambies de tema porque este show es por Pedrito. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo lo vi. Están de vuelta juntos. ¿A dónde nos viste? A ver. Bueno, en realidad no los vi, no los vi, ¿viste? Pero decime la verdad. ¿Estás con Pedro? Ay, por favor, Iván, basta con esta cosa infantil. Yo quiero estar con vos. Pero si no ponés lo que hay que poner y hablás con tu voz, esto se termina, ¿ok? Infantil, yo, pero por favor. Ya todos saben que vos sos un cara dura. ¡Cara dura! ¡Cara dura! Hola, 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 pirujo. Eh, ahí alguien quiere hablar con vos. Ah, ¿conmigo? ¿Quién? Pero, Clarita. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Los dijo, ¿sí? Yo también, yo también lo dejo. Sí, te pido, por favor, que vos te quedes. No soy muy buena para hablar de esto. Vos podés ayudar. Bueno. Sí. Eh, estuvimos hablando con Clarita y ella está mal, como vos, ¿viste? Y, bueno, quiere venir a arreglar esto, a aclarar todo, eso. Ay, hija mía, te extrañé tanto. Me parece que te voy a abrazar. Bueno, tracen. Sí. Despacito, ven hablando. Eh, tienen una larga charla pendiente y ahora sí las voy a dejar, ¿eh? Bueno, bueno. Y vale tocarse, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Queda. Ottecito. En tu taza de jirafa. Marcha, ottecito. Abuela, ¿alguna vez me vas a hacer una tiradita a mí? ¿Qué estás diciendo, gilipolla? Acá el único que se tira a María Luisa soy yo, que soy su legítimo esposo, joder. José, está hablando del tarot. Del tarot, ojito. ¡Andrés! Tranquila. Quedate, quedate quieto, Lola. Lola, acá estoy, Lola, acá estoy. Acá estoy. Tranquila. Caminá conmigo, vení. Andrés, quiero irme a mi casa. ¿Por qué no coges, te pones la escoba acá debajo y te vas, bruja? Venga, para acá. Tranquila, tranquila. No vas a ir a tu casa porque tus papás están en Europa y yo no te voy a dejar en el pueblo sola, ¿eh? Uno, dos y tres y un pa. ¡Oh! Igual prefiero estar sola, así total, vivo en la oscuridad, a lo mismo. Abuelo, ¿qué haces? ¿No ves que no ve? ¿Qué? ¿Qué es ese viento que hay? ¿Por qué no cierran la ventana a ver si me enfermo? A ver, venga acá, tranquilito. ¿De qué te reís? ¿Eh? ¿Cómo, de qué te reís? De nada. No veo nada gracioso, por eso. No, de abuelo, de nada. Ah, está bien. Viste, no está bien, lo hice. Gracias a que eras. ¿Está? Lola, espérame, el pozo. Espérame. Quédate ahí, para ahí. Ahí, quédate ahí. No te muevas ahí. Decirle, Iván, que se cuide. Que me dé una explicación como la gente cuando venga sobre mi hermanita, porque va a terminar en el cementerio. Rico el té, Charly. Mami, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con vos? No sé. Pégame. Mándame a penitencia, castigada. No sé. Yo sé que hice mal, mi amor. Sácame la licencia de madre, si querés. Yo te tiro un salvavidas y siempre es un áncalo que te tiro. Hago todo mal. Yo sé. Todo, todo. Un detalle, ¿eh? Una cosita. Te escapó una cosita. Sí. Una pavada. Ay. Tío, si no fuera porque te quiero tanto, te mataría. Ay. No te mato porque te quiero. Te quiero tanto que no. Ay. No. Yo también te amo, Clary. También te mataría a veces, pero te amo. Con lucha. Mira. Dame otra chance. Otra oportunidad, Clary. Venite otra vez a casa, ¿sí? Mirá, hay lugares. Somos un montón igual. María Luisa, don Pepe, el doc. Pero va a estar todo bien, mi hija. ¿El doc? ¿Qué, Francisco? Sí. ¿Qué? ¿No te contó? Ay, no. No me contó que no sé que me tenía que contar. No, es buenísimo, es buenísimo. Pero... ¿Qué? Bueno, preparate. ¡Ah! Tímelo acá. ¿Nos vamos a casar? ¿Qué? No, no, lo que vos entendés. Clary, todo bien. O sea, nada. Es para... Para adoptar a la beba. ¿Qué? Hay que esperar unos segundos. ¡Por fin! Ya era hora. Me van a matar, ¿no? ¿Sabe por qué los animales son mortales, Victorita? Porque no tienen conciencia de la muerte. Mire, señor, yo... Yo no sé para qué es todo esto. Seguramente para nada bueno. Pero entiendo una cosa. Que si esto lo van a usar para lo que yo supongo... Va a morir mucha gente inocente. Ah, sí, es verdad eso. ¡Pare esto! Por favor, párelo. Es una locura. Esto va a ser un genocidio. ¿Pero acaso no tienen familia ustedes, carajo? ¿Tiene la fórmula? Sí. Victorita, yo soy un hombre de palabra. Lo que prometo lo cumple. A su nieto nadie lo va a tocar. En lo que se refiere a usted... Buen viaje. Blanco, garlopa ese jabón. ¿Te ayudé, Cruz? No, deja, dejá porque tú es una onda. Salvá tu mente. Anda, alejate de mí. ¿Qué te pasa? Nada, te lo hago breve. Mirá, la gallega volvió con Gino. Y no es solo eso. Me llamó un viejo que estaba bien. O sea que estoy en mi mejor momento. ¿Vos cómo andás? Yo bien. Acá matando. No aguanto más, Cruz. ¿Qué pasa? Iván. No, Iván. No, no. A Iván le gustan las chicas de 15 para abajo. No, no, no. Que yo les mentí. Yo en mi visión no vi un auto. Vi la tumba de Iván. ¿Vos estás segura? Sí, sí. Vi la lápida con su nombre. Por favor, no le digas nada. No hace falta. Y bueno, Iván. Vos querías reencarnar en Mariposa, ¿no? Y bueno, es así. Es el ciclo de vida, loco. ¿Qué te vas a poner a llorar ahora? No. No, no. Tienes que ser macho, hijo. Uy, Dios mío. Sí. Iván, ¿estás bien? Eh... Sí, estoy bien, sí. Sí, estoy mencindo. La verdad que sí, no sé. Es como que estoy en el momento este que le dicen la mejoría de la muerte, ¿no? ¿Qué decís? Claro, que son los momentos previos, ¿no? Que uno se siente bien, está con energía, espiritualmente. Uy, me van a comer los gusanos, me quiero matar, ¿entendés? Pero pará un poco, no te vi muerto. Vi tu lápida, nada más. ¿Y? ¿Y qué? Decía Iván con qué, con B larga, con H. No, 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 eras vos. Pero Natacha me dijo que eso no significaba que te ibas a morir. Que, bueno, lo teníamos que evitar, como siempre, y nos salió bien y zafamos.